El delantero del Toluca, Enrique Triberio, explicó que no tuvo intención de agredir al árbitro Miguel Ángel Flores y consideró que solo los están usando como un chivo expiatorio. En una entrevista concedida a ESPN Radio Fórmula, el delantero de los Diablos Rojos dio su punto de vista y pidió que sea revisada por separado a la del jugador del América, Pablo Aguilar. No se deben medir igual, me parece que lo mío fue distinto, no hubo intento de agresión, fue solo el hecho de que me escuche el árbitro, que me mire. No sé si será de menos o mayor que la otra expulsión, hay especialistas, pero a mi punto de vista no. Para mí es exagerada, y mirando el fútbol mexicano hubo muchas acciones antes, ese tipo de cosas que solo tuvieron un partido o dos de suspensión, y en este caso se detonó un hasta aquí llegamos y vino la suspensión. Dijeron hay que hacer algo, nos tomaron a nosotros, dijo el argentino. Además, el delantero de Toluca aprovechó para agradecer a su directiva por todo el apoyo que le ha brindado y confía en que su suspensión se un año se pueda reducir.